¡Hombre! ¡Ya está aquí Tini! Es que necesito mucho más... Qué bien se va sin lag. Ahora mismo no llevamos lag. Yo por lo menos no. Solo es Tini. Es Tini lag. Ahí van 15 minutos por lo menos. Ahí tengo que hacer una parte más. Solo de espera. De hecho la cortaré. Que pondré una parte entera que se llame parte esperada y... Osea, yo... Ya puedo grabar más de 15 minutos. Pero de todas formas no quiero grabar mucho más. Porque luego no hay dios que lo cuelgue. Madre de cago en todo. Lo que tarda. Los videos de Minecraft me han tardado un montón. Ya sé cómo te los dan y tal. ¿Y por qué? Que listos. Te lo dan por suscriptores y por visitas. Y una cosa es que no te lo dan cuando eso te lo dan. Una vez al mes o algo así me parece que es. Hacen una parte. De tu YouTube. De tu YouTube. Entonces cuando te lo... Vamos. No sé. No tengo ni idea. Quiere un mensaje que se llama no sé qué news o algo así. No sé. A mí no me han llegado ningún mensaje. Lo vi cuando fui a subir un video. Me ponía directamente pues... Ahora puedes... No sé. Tenemos la confirmación de que puedes subir más de 15 minutos o no sé qué. Vale. Pues vale. Yo no sabía nada. Pero bueno. O sea. Pues muy bien. No veo por qué no. No sé. La cosa es. Que te ordenamos por eso. Y que además. O sea. Una vez al mes te voy a hacer ahí un resumen de tu YouTube. No sé. Yo sé que cada semana me llega la actualización de suscriptores. O sea. De suscripciones. O sea. A los que yo estoy suscrito me llegan los videos. O sea. Además de que los veo en la página principal. Me mandan un correo. Si. Y eso. Y eso. Pues si me he perdido alguno que quería ver. Pues lo veo. Eso me recuerda a Neckar. Métete en mis suscriptores. Está feo que salgas en los videos y no te metas. Jeje. Jeje. Tini. ¿Se te ha suscrito ya? Si. Tini está el primero. No sé. Ah si. Si. Ya tengo un par de los tuyos también. Pues yo me suscribico antes de que. De que empezara a subir realmente videos. Claro que. A este ritmo de subir videos. Como si no subieras. Porque se te joden todos. Jeje. Pero subo un poco. Hombre. Voy a pasar aquí. ¿Qué hacéis? Oye. Esta sala es donde está la gente guay. Si venís. Si pues. Y. Vale. Si abrirís. ¿Por donde coñas abres? Trae anda. Entiendo. Suficiente. Que joder. No puedo abrir yo. Bueno. Si con la pipa. Pero no me lo pienso poner a costa. Pues yo estoy en ello. Vale. Que os den. Va. Ahí va. No puedo. Yo con esto. No puedo. Ah si. Es una buena idea ponerme ahí. Vaya. ¿Quién se ha cogido eso? No sé. Pues yo seguro que no. Yo tampoco. Tengo tres vitapods. Si yo también. ¿Por qué será que Nekar no? Alguien come vitapods. Si macho. Este régimen de vitapods. Es un drogadicto. Si. No pa' de meterse pastis. Mira la otra pastis. Mira la otra pastis. Gira pa' Nekar. Ah no. Es patini. Es patini. Tiene que luego esta feo que nos metemos con Nekar. Y te lo coges delante nuestro. Eso entonces no podemos hacer la vista gorda. Pues es que me da igual. Si tengo que elegir en te dejarse a Nekar cogemelo yo. ¿Por qué cogemelo yo? Jajajaja. Joder madre mía. Hasta esto con un lagazo fino. Ah paliza. Eh que me ha tocado un 10. Yuhuu. Que cabrón. Yo lo había visto pero no veía lo que era porque estaba en medio de un lagazo yo también. Yo tampoco lo he visto. Oye tío tío. Que no estamos haciendo Nekar ostilageando. Ni siquiera he visto un 10. Osea. He visto así hay. Es uno. Pues yo lo cojo. Osea lo que sea. Jajajajaja. ¿Por aquí? Si claro. No es que no sabía que ve por el otro lado. No es que no sabía que ve por el otro lado. Ah venga ya. Bueno. Eso lo he esquivado pero bueno. Quedaos aquí arriba ahora. No. Vamos a checarlo para ir más rápido. No. ¿Qué estás haciendo? Ah. Vale entiendo. Cuidado. Vamos a выход. No. Por el otro lado. Vamos a borrarlo. No. knows, no. ¿Por qué estás ahí? ¡Ahora! ¡Olé! ¡Oh, un 10! ¡Olé! ¿Te has cogido un 10? ¡Sí! ¡Buah! ¿No se lo ha cogido Nekar? ¿En serio? ¡No, pero ha estado a punto, chaval! ¡Ni el de antes tampoco! ¡Lo he sido yo! ¡Así va! ¡Soy el nerwe! ¡Bumpis como bellacos! ¡Jajaja! Ahora Nekar dice ¡Yo tengo uno ya de la primera pantalla! O sea, si Nekar así, pues yo tengo un 12 así, pero qué coño ¿Un 12? Bueno, sí, puede salir todavía aquí, creo Si tengo un 20 y 14 El 12 puede salir todavía en Honduras 2 No, si no eres Nekar No, sí, si lo he visto varias veces De hecho probablemente en el video del Jelly King Sí, en el video del Jelly King de hecho yo me lo cogía justo en el último Y os jodí a todos Ehhh, ese es el último ¿Cómo? A un choque, pero mereció la pena Hostia tío, no me tenía que haber dado Esto es muy falso Joder Mi escudo está amarillo, espérate un segundo Prefiero pasar con el escudo en azul Gracias Ya está, vamos Me como una bala Me como otra Y ala Y me como muchas hostias Y ya ha pasado Cuidado Cuidado Que me gusta reventar cosas Un azul ¿Para ti azul? Pues para mí Bah Paso los cristales, no dan dinero Si que dan, pero nah Son una mierda ¿Quién es que hay que hacer esto? ¿Quién le hace ilusión? Vale, a Nekar Venga Venga Dios no, lagazo no Tienes maracarse Si, 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 que se lo haga Que esto la clave es joder Activar los botones para que pasen los misiles ¿Que hace Nekar? No se está haciéndolo Si, si no le estoy dando a na, Nekar Ah bueno, a lo mejor ellos por el otro lado Ah claro, es verdad Que no se podía hacer a la vez Que los botones son los mismos Todos los botones son los mismos Si, si, si No se podía hacer ambos No, no se puede hacer a la vez Están justo al revés No me acordaba Fri que haces Pues yo miraré como lo hace Nekar Mira que 10, Nekar Ah, pues tenia experiencia en el de cogemelo antes Que gran error Es que le salió a su puñetero lado Así que, no puedes hacer tampoco demasiado Entonces, como habéis hecho para que no Se rompan todos a la vez Que, que estáis liando No se, pero paliza roboto A mi mola que me acabo de dar cuenta que en los mensajes de cuando hemos entrado Tenía un huevo de mensajes antiguos de no meterme Y me ponen los mensajes, ah coger rápido las monedas de los cofres Porque se van super rápido y vaya pues no nos hemos dado ni puta cuenta Tenemos arecas, como esperas que se vayan rápido Las monedas son sagras, hay que cogerlas a lo loco, venga ya Y me pegas ahora, después de tanto rato Lea, el dinero no vale una mierda No que manera, es especular, es como un buen cerdo, un especulador Y ahora que me lleve la espada y todo Y le puedo sacar por lo menos 40 o 50 mil Entonces tendré mucho dinero que no voy a usar nada ¿Por donde era? Porque prácticamente Lo de los rayos, que yo la primera vez que hice esto no tenía ni idea de como era Porque estaban Ah si Ale Tío, quien las ha puesto Puto Has sido tu que cabrón Por lo que iba a explicar que Voy No, repítelo, pero ahora no Ahora por lo menos Al menos ha servido para llevarme al juego del freaky ¿Ves? Todos salimos ganando Que necesito mis cosas a nivel Aunque ya le quedan nada Yo Esto era el jefe ya Si ¿Quién le gusta hacer los botoncitos? A mí no, se me dan fatal A mí que le gusta, pero a la caga siempre Eso mola Pero así tengo más tiempo para bailar Y yo también Y tengo mucho tiempo para lanzar roboticos Vamos Los lanzo ya, ¿no? No Ah, joder No sé salir Vale, ya está Toma, me han dado un choque Están dando muchos choques, ¿sabes? Estúpidos aliados Uy, los tres robots aliados nuestros Hay que ver, hay que perder Lo que pasa es que a lo mejor luego nos confundimos Puede ser Y esto es todo lo que pienso contribuir en la partida Bueno, no Si es que lo hace todo el que maneja los botones El resto es que prácticamente La verdad es que sí No, se caga los de en medio Los de en medio ya tenemos tres robotos No Ey, ¿qué coño? Ah, el puto choque de los putos, ha liado Los robots aliados Sí Aquí hay mucha gente, no caemos Ya, pero toca los huevos Tío, estoy cubierto A ver ¿Puedo matarlo? No No Ah Am I confused Yo quiero al perro Espera aquí perro Ah, el paso de los enemigos Tanto trabajo Tan poco dinero Ahí va Me han chocado Eh, venga, hombre No le puedo pegar yo y él a mí, sí Moneca Moneca, tú encárgate de lo tuyo Sí La idea es que se disparen entre ellos A ver, Mekar, atento que te toca Ahí Ahí Llegan los misiles Un par de robots Y... Y sí, lo han stuneado Vale Tengo un robot detrás mío Eh, me curaré No, ¿por qué no? Eh, mereció la pena No Tengo un montón de misiles Que no puedo esquivar Ah Otra vez Joder Anda, se ve aquí vida Toma vida Ahí va Joder Puto choques Ahí va Mierda Mira que ritmo Joder 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 Venga, ya A ver, que se les va a cruzar Eh, más La toma por culo No Tire los misiles Joder Joder Soy escudo humano No Y tanto, eh A por él Joder Que poco se deja pegar Sí Es que llegan hasta un límite Es que antes no mojase el límite Ha sido muy triste Aquí se está bien Y el de dejado Ah, mierda Ya no Has empezado a tirar rayos en láser O algo Ah, o algo Ay, vaya a estar tirando a los misiquiricos Anda, un corazón por ahí Oye, que me ha hecho choque Oye, 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 oye Pero tío Que te estoy pegando yo a ti He perdido un huevo He atado por culo Me voy a quedar aquí en una esquina Un momento Y voy a subir el volumen A ver si se jode o no Ups Voy, 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 voy Me he quedado empanado Mierda Qué triste No le he mordado ni el A esto no puedo subir el volumen Yo Espérate, a ver si es que He cambiado con las opciones Es que justo me venían a atacar por la espalda No, opciones No Este es todo al máximo Claro, pero es que le he bajado En Windows el sonido Entonces A ver si se lo puedo subir Neca, no comprendo muy bien lo que estás haciendo Joder, no me deja No puedo subirse lo Voy a morir No puede estar a mi rollo Ya me he dado que comprendo Ah, oye Estoy en medio de la barra No podía moverme Nada más que para un lanzado O sea, para delante Para salir de la barra Esto se está haciendo ya largo Es que te muestro largo ¿Cómo no es esto? Si es que esto es un poco cansado Y si no se maneja bien el turbo Los botones, pues más todavía Vaya, ya me han matado a lo falso No Yo quería su fuego Aquí no tenemos fuego Bueno, aquí no hay niña niña La verdad Ay, que les habéis dado, macho Haberme avisado Yo tampoco me he dado cuenta Estaba mirando a la otra torreta Por algún motivo Estaba mirando a los misiles que caían Creo que le he dado sin querer a un botón de eso Neca, sigue controlando Joder Joder Avisa Ah, claro Que es que como no puedo hablar No nos enteramos Ah, si me cae Podéis hablar y no os avertiese Sí Y no será porque Sería más fácil Bastante más fácil Sí No será por ello, ¿no? Guay, me han bombardeado Ay, no bombardeáis las ballenas Pero tío, es que yo las esquivo Es que en mi pantalla las esquivo totalmente Y no me he vuelto a enterar De que estaba una tirando al suelo No, bueno, el fuego, no No hay fuego, pero bueno Soy muy perro para vivir Creo que me quedaré tumbado ¡Qué cabrón! Pero ahora todo tiene y negar, ala Vale Yo lo veo bien Ahora cuando me muera Me toca de los huevos Corazón Entonces esto sí lo cojo No, que luego quedamos mal Diría yo Tampoco creo que vamos a quedar muy bien No se, yo ni me he dado cuenta Soy yo el único que no es un tacaño Que me cubra, no Lo esquivo Lo esquivo con un pro Toma Dios, Nekar os ha jodido vilmente ahí Serás cabrón, Nekar Nekar os ha jodido vilmente, chaval Y tanto Si ahora, ¿qué va el reo? Pues a joder Si ahora, a joder todos los misiles Si que os padez No tengo a joder, lo dejado Si no, puedes bailar de la derecha, Nekar No sé qué intentas, de ahí Tienes que bailar de tu izquierda Ay, ah no Los misiles Oye, que no tengo nada de vida Pues me va a chotar a dos vidas Oye, que no Como resucitza force Y varias veces además Porque estoy bailando Bailando ¿Has usado tus bitapods? Yo creo que no le he pegado Sí, los he usado todos No sé por qué antes No sé qué gilipollas me he puesto a hacer antes Que he gastado los bitapods Echala la quemadera Anda, que cabrón Y tanto que no vas a quedar muy bien Me ha quedado como un terrestreador de bitapods Tú venga Muérete ya Ah, sí Me he puesto a parar misiles con la cabeza Para Para probar una teoría Déjalo La teoría Los misiles duelen Sí, sí, sí De abajo Hay 100, 100, 100 Ah, ah, ah Un perrito de mierda Me está reventando Ah, ya Ya Eso no te va a correr el láser Cinco, ¿no? Cinco, venga Esta vez Cinco, venga Tres, linda Y de gracia Puedo el tres ¿Tres? Tres, pues que esperabas Que tardan mucho Son tres Yo quería cinco Nunca son cinco Ah, a mí nunca me dan objetos de aquí Fíjate Armas como a ti, cabrón A mí me dieron un miracle No, un miracle Ya me gustaría Cajo de nivel 2 Ah, pero ya es más que lo que han dado a mí Más que a mí Venga Pero meteros para adentro Que ya no hay nada más que ver Que cabrón Deja de matar a los lásers Que no coge el cristal Que cristal Yo coge el cristal Freaky Freaky No lleva cristal ¿El qué? Cristal Ah Pues si no lo dan un duro Ay, Dios Madre mía Cuando llevo a 100 de cada acumulado como yo Cuando llevo a 100 de cada acumulado Salgo de la ¿Qué? Como lo máximo que han dado son 500 Y eso cuatro o cinco días jugando A mí me lo guardaba una semana Y luego tampoco que me dieran No, hombre A mí me han dado 900 y mil y pico Sigue siendo la patraña Eso es lo que sueles especulando en un día Pero tío Ganas más que no cogiéndolo Bueno, la verdad es que yo no sé ni para qué hablo con estos No tienen nada que me interese Ah, no puedo pasar Qué lástima Toma, ¿te gusta mi pistola de nivel 5 también? Ay, no puedo pasar Qué lástima Bueno, pues Joderos F10, hala Vale, me voy Yo solo Marginado No tiene que haber pasado ¿Qué os he echado del grupo? Sí No me imagino Pues eso he dado F10 yo Bueno, voy a parar de grabar yo también Claro Bueno No prometo nada Puede que sí o puede que no grabemos más de este juego Depende de cómo me apetezca Pfff Música Música Gracias por ver el video.